muchas cosas he dicho ya de la santísima virgen muchas más tengo que decir e infinitamente más serán las que omita ya por ignorancia ya por falta de talento o tiempo cuánto digo responde al propósito que tengo de hacer de ti un verdadero devoto de maría y un auténtico discípulo de jesucristo o qué bien pagado quedaría mi esfuerzo si este humilde escrito cae en manos de una persona bien dispuesta nacida de dios y de maría y no del linaje humano ni por impulso de la carne ni por deseo de varón le descubre e inspira por gracia del espíritu santo la excelencia y precio de la verdadera y sólida devoción a la santísima virgen que ahora voy a exponerte si supiera que mi sangre pecadora serviría para hacer penetrar en tu corazón lector amigo las verdades que escribo en honor de mi amada madre y soberana señora de quien soy el último de los hijos y esclavo con mi sangre en vez de tinta trazaría estas líneas pues abrigo la esperanza de hallar personas generosas que por su fidelidad a la práctica que voy a enseñarte resarcirán a mi amada madre y señora por los daños que ha sufrido a causa de mi ingratitud e infidelidad hoy me siento más que nunca animado a creer y esperar aquello que tengo profundamente grabado en el corazón y que vengo pidiendo a dios desde hace mucho año a saber que tarde o temprano la santísima virgen tenga más hijos servidores y esclavos de amor que nunca y que por este medio jesucristo mi señor reine como nunca en los corazones preveo claramente que muchas bestias rugiente llegan furiosas a destrozar con sus diabólicos dientes este humilde escrito y aquel de quien el espíritu santo se ha servido para redactarlo o sepultar al menos estas líneas en las tinieblas o en el silencio de un cofre a fin de que no sea publicado atacarán incluso a quienes lo lean y pongan en práctica pero qué importa tanto mejor esta perspectiva me anima y hace esperar un gran éxito es decir la formación de un gran escuadrón de aguerridos y valientes soldados de jesús y de maría de uno y otro sexo que combatirán al mundo al demonio y a la naturaleza corrompida en los tiempos como nunca peligroso que van a llegar diversas prácticas de devoción a maría prácticas comunes la verdadera devoción a la santísima virgen puede expresarse interiormente de diversas maneras he aquí un resumen las principales 1 honrarla como adigna madre de dios con culto de hiperdulia es decir estimarla y venerarla más que a todos los otros santos por ser ella la obra maestra de la gracia y la primera después de jesucristo verdadero dios y verdadero hombre 2 meditar sus virtudes privilegios y acciones 3 contemplar su grandeza 4 ofrecerles actos de amor alabanza acción de gracia 5 invocarla de corazón 6 ofrecerse y unirse a ella 7 realizar todas las acciones con intención de agradarla 8 comenzar continuar y concluir las acciones por ella en ella y con ella y para ella a fin de hacerlas por jesucristo en jesucristo con jesucristo y para jesucristo nuestra meta definitiva la verdadera devoción a la santísima virgen tiene también varias prácticas exteriores estas son las principales inscribirse en sus cofradías y entrar en las congregaciones marianas 2 entrar en las órdenes o instituciones religiosas fundados para honrarla 3 publicar sus alabanza 4 hacer en su honor limosna ayuno mortificaciones espirituales y corporales 5 llevar sus libretas como el santo rosario el escapulario o la cadenilla rezar atenta y modestamente el santo rosario compuesto de 15 decenas de ave maría en honor de los 15 principales misterios de jesucristo o la tercera parte del rosario que son 5 decenas en honor de los 5 misterios gozosos anunciación, visitación, nacimiento de jesucristo, purificación y el niño perdido y hallado en el templo o de los 5 misterios doloroso agonía de jesús en el huerto flagelación coronación de espina subida al calvario con la cruz a cuesta y crucifixión y muerte de jesús o de los 5 misterios glorioso resurrección de jesucristo ascensión del señor venida del espíritu santo asunción y coronación de maría por las 3 personas de la santísima trinidad o una corona de 6 o 7 decenas en honor de los años que según se cree vivió sobre la tierra la santísima virgen o la coronilla de la santísima virgen compuesta de 3 padre nuestro y 12 ave maría en honor de su corona de 12 estrellas o privilegios o el oficio de santa maría virgen tan universalmente aceptado y rezado en la iglesia o el salterio menor de maría santísima compuesto en honor suyo por san buenaventura que inspira afectos tan tiernos y devoto que no se puede rezar sin conmoverse o 14 padre nuestros y ave maría en honor de sus 14 alegrías y otras oraciones himnos y cánticos de la iglesia como la salve madre del redentor salve reina de los cielos o reina de los cielos según los tiempos litúrgicos el himno salve de mares estrella la antifonía o gloriosa señora el magnífica etcétera u otras piadosas plegarias de que están llenos los devocionarios 7 cantar y hacer cantar en su honor cánticos espirituales 8 hacer en su honor cierto número de genuflexiones o reverencia diciéndole por ejemplo todas las mañanas 70 o 100 veces Dios te salve María virgen fiel para alcanzar de Dios por mediación suya la fidelidad a la gracia durante todo el día y por la noche Dios te salve María madre de misericordia para implorar implorar de Dios por medio de ella el perdón de los pecados cometidos durante el día 9 mostrar interés por sus cofradías adornar sus altares coronar y embellecer sus imágenes 10 organizar procesiones y llevar en ellas sus imágenes y tener una consigo como arma poderosa contra el demonio 11 hacer pintar o grabar sus imágenes o su monograma y colocarla en la iglesia las casas o los dinteles de las puertas y entrada de las ciudades de la iglesia o de las casas 12 consagrarse a ella en forma especial y solemne existen muchas formas de verdadera devoción a la Santísima Virgen inspiradas por el Espíritu Santo a las personas santas y que son muy eficaces para la santificación pueden leerse pueden leerse en exceso en el paraíso abierto a Filagia compuesto por el Padre Barry quien ha recopilado en esta obra gran número de devociones practicadas por los santos en honor de la Santísima Virgen estas devociones constituyen maravillosos medios de santificación siempre que se hagan con las debidas disposiciones es decir primero con la buena y recta intención de agradar a Dios solo unirse a Jesucristo nuestra meta final y edificar al prójimo 2 con intención sin distracciones voluntaria 3 con devoción sin precipitación ni negligencia 4 con modestia y con postura corporal respetuosa y edificante 11 13 17 18 16 18 18